En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una sesión de audiencias de manera virtual, donde abordó la situación de los presos políticos en Nicaragua. Según los expositores, las detenciones y procesos contra presos políticos han estado marcadas como graves violaciones de los derechos humanos. Teniendo como antecedente un significativo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho, desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que ha derivado en un cierre total del espacio cívico. Desde entonces, más de 1.614 personas han sido detenidas de forma arbitraria, de las cuales 1.100 han sido consideradas personas presas políticas según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales. Además, las personas presas políticas han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de torturas físicas y psicológicas. Han sufrido golpizas, aislamientos prolongados, violencia sexual, amenazas, falta de acceso a alimentación, agua potable y servicios médicos. Todo esto se ha llevado a cabo con la actuación coordinada entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario que componen el esquema instalado para la represión y persecución de toda disidencia política. Elton Ortega, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica, señala que de los 110 reos, 28 están siendo procesados y 82 fueron condenados en procesos viciados. Del total de presos políticos, 28 están siendo procesados y 82 ya fueron condenados en procesos viciados. Ocho de ellos se encuentran recluidos en las estaciones de policía, 74 en el sistema penitenciario de Tipitapa, 3 en el penitenciario de mujeres y 25 distribuidos en los demás centros de reclusión en el país. De ellas, 31 personas son recapturadas, es decir, escarcelados que ahora enfrentan procesos por robo agravado, posesión o tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas, o portación o tenencia ilegal de armas de fuego o munición. Buscando el Estado, de esa forma, dar legitimidad a su detención y afianzar la narrativa de que en Nicaragua no hay presos políticos. Según organismos de derechos humanos, en Nicaragua todavía hay alrededor de 110 presos políticos, entre ellos cuatro mujeres y una persona transexual. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.